Gustavo Dulanto y su club, el sheriff Tiraspol de Moldavia, no la pasaron bien en la Champions League. A pesar de ello, terminó siendo uno de los jugadores más destacados por la prensa internacional y Ricardo Gareca ni piensa en convocarlo para noviembre. Fue derrota por 3-1 frente al Inter de Milán en un partido que, en su momento, se volvió parejo en el trámite tras ir 1-1 en el marcador, pero que finalmente el cuadro de la capital italiana mostró los galones y se impuso con diferencia. El desempeño del central peruano fue uno de los más aplaudidos por los comentaristas del encuentro y por los medios digitales italianos. Dentro de un resultado negativo, siempre se podrán rescatar cuestiones para analizar y tomar en cuenta para los siguientes cotejos y este es el caso de Sheriff. Se sabe que no es un gran equipo, pero que tampoco baja los brazos y va a luchar todos los balones como si fueran los últimos del partido. Son 11 obreros en el campo de juego que trabajan de principio a fin y ese ímpetu de destacar se notó el día de hoy en Italia, igual como fue hace unas semanas atrás en el Santiago Bernabéu venciendo 2-1 al Real Madrid de Carlo Ancelotti. Según datos en la cuenta de Twitter de SofaScore Latin America, estas son las estadísticas del defensor peruano entre los 209 defensores de la actual Champions League. Número 1 en despejes, 23 en total. Número 1 en recuperaciones, 34 en total. Tercero en quites, 10 en total. Primero en regates sufridos, 0 en total. Y primero en menos errores defensivos graves, 0 en total. ¡Alucinante! Sin duda alguna, Pochito Dulanto está dándola ahora en el viejo continente y como decíamos, a pesar de la derrota del día de hoy, fue uno de los más parejos del campo. 51 toques, 79% de pases precisos, 10 recuperaciones, 5 quites, 9 de 11 duelos ganados, 0 regates sufridos y 5 despejes fueron las estadísticas del peruano en la derrota frente al Inter de Milán. Imagínense si el Sheriff Tiraspol hubiese ganado, ¿de qué estaríamos hablando? Con las continuas destacadas actuaciones, Gustavo Dulanto ya goza de una mirada distinta por parte del mundo del fútbol. Según la web Transfermar, el central peruano aumentó su cotización en el mercado. Pasó de valer 500 mil euros a 1 millón 200 mil euros. Actualmente, todo esto debido a su performance tanto en la Liga de Moldavia como en la Champions League. Ahora, volvamos a la selección peruana. ¿Qué está esperando el Tigre Gareca para convocar de una vez a Dulanto? Muchos se harán esa consulta. Lo cierto es que el DT argentino y su comando técnico se encuentran en constantes devaluaciones para la próxima lista de convocados del mes de noviembre. Aunque siendo sincero y analizando un poco sus últimos llamados, es complicado ya que el profe cuenta con jugadores de plena y entera confianza. Quizá pensará que Dulanto no logrará adaptarse del todo a su idea de juego o que simplemente su posición en el campo de juego ya está bien cubierta. Gareca tiene el crédito suficiente para tomar todas las decisiones con miras a una mejora de la selección, pero tener a un futbolista titular en su club y jugando Champions League y a pesar de ello no convocarlo es un poco contradictorio. A la selección van los mejores y Gustavo Dulanto lleva un rendimiento sostenido desde ya algún tiempo. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Gustavo Dulanto es el mejor futbolista peruano en el extranjero de la actualidad? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos El Futbolero, el sitio del hincha.